Durante el transcurso del miércoles se registraron cuatro hechos violentos en municipios fuera de la zona metropolitana de Colima, Villa de Álvarez, que dejaron saldo de dos homicidios y a un hombre y a una mujer heridos, todos ellos por arma de fuego. Uno de los asesinatos fue en la localidad de Las Pesadas, en Minatitlán, donde localizaron a un hombre amordazado y con disparos de arma de fuego cerca del arroyo. El otro fue privado de la vida dentro de su vehículo en la calle Acapulco de la colonia Las Higueras, en Coquimatlán, por sicarios en motocicleta. En la localidad de Alcázares, en Cuauhtémoc, un hombre resultó herido de gravedad por los balazos que le propinaron en el cráneo y tórax, también sicarios en motocicleta. Por la noche, desde un vehículo, un grupo criminal disparó con armas largas contra la fachada de una vivienda de la cabecera municipal de Coquimatlán y contra una camioneta Chevrolet color azul con placas de Jalisco. Dentro de la casa fue alcanzada por las balas una mujer que se encuentra lesionada.